Hola a todos, todas y todes, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo o video de Navegando Entre Libros. Estoy súper súper contenta, tenía muchísimas ganas de hacer este video porque como lo vieron en el título voy a mostrarles cuáles fueron mis compras de St. Jordi y además de mostrarles cuáles fueron los libros que compré, que fueron varios, muchos, muchísimos, quiero contarles un poco cómo fue mi experiencia siendo este mi primer St. Jordi en Barcelona y además siendo un St. Jordi bastante apocalíptico debido a la condición climática que se vivió durante ese día sábado 23 de abril en la ciudad de Barcelona así que comencemos con este video. Quisimos armar nuestras paletas y nos fuimos el día viernes a Barcelona visitamos algunas partes más clásicas de la ciudad y ya nos preparamos para el día sábado 23 de abril cabe destacar de que el clima cuando nosotros llegamos el día viernes estaba espectacular, el tiempo estaba muy agradable sin embargo habían pronosticado lluvias, granizos e incluso tormentas eléctricas para el día sábado 23 así que estábamos todos un poco temerosos de lo que iba a suceder y bueno el día sábado 23 llegó y tomé nuestras mochilas y nuestras bolsitas de género llenas de esperanza y por supuesto completamente vacías para llenarse de libros y nos fuimos a Plaza de Cataluña y también, no miento, nos fuimos a Plaza Universidad primero y cuando llegamos nos encontramos con el stand de Trotalibros donde pasé a saludar a Jan, donde lo conocí por fin, donde desvirtualicé a esta persona tan maravillosa estuvimos conversando, conversamos con Marisa, la pude conocer también después nos fuimos a tomar desayuno, fuimos a recorrer también otras partes y volvimos a las 11 de la mañana a Plaza Universidad donde se desató todo el caos de lo que les voy a mostrar ahora de los libros que compré y también de la gente maravillosa a la que conocí en ese momento me encontré en el stand de Trotalibros con Ale que no la veía hace muchísimo tiempo Ale es del club de lectura de NEL, la conocí a través de redes sociales también ella es de Concepción, así que igual nos encontramos en algunas ocasiones no sabía como que la echaba de menos pero fue muy muy lindo y agradable verla ahí además también en esa instancia ella me presentó a unas lectoras maravillosas de las cuales quedé completamente prendada me refiero a Pino y a Manu o Manuela a quienes también si están viendo este vídeo les aprovecho de mandar un gran saludo y muchos abrazos y cariños también conocí a Alicia a la cual también le mando muchos cariños y con este grupito nos quedamos ahí en el stand de Trotalibros volvimos a encontrar en el stand de Alba Editorial donde Pino, Manu, Alejandra, Alicia me influenciaron con sus recomendaciones a comprar algunos libros también de paso Alberto también me influenció a comprar algunas ediciones especiales ¿qué pasaría después de esto? después de desatarnos completamente en el stand de Alba después de que Alejandra comprara la mitad del stand de Alba después de que yo comprara la otra mitad del stand nos separamos nuevamente y nosotros nos fuimos a comer algo entramos a un local de Sadway y estábamos ahí comiendo muy agradablemente cuando empieza a desatarse el diluvio total en la ciudad de Barcelona y aquí es donde básicamente comienza el caos porque empezó a llover tremendamente fuerte cayeron granizos con un poco de viento también y nosotros estábamos adentro del local nos salvamos, los libros estaban completamente salvados también se nos mojó uno un poquito porque se mojó una parte de la mochila pero lo pudimos salvar y no tuvimos ningún problema con eso después decidimos volver al hostal donde nos estábamos quedando para guardar esos libros y no andar con el peso y después volvimos a la plaza donde salía el sol y luego llovía y también nos pilló una segunda lluvia muy muy fuerte y nos tuvimos que literalmente refugiar debajo de nuestro paraguas mientras llovía y granizaba y después miramos y decidimos ir a refugiarnos a un Primark porque estaba lloviendo muy fuerte me dio muchísima pena por todos los libreros fue muy muy triste ver cómo en muchos de los puestos habían un montón de libros mojados cómo ya algunos libreros se habían rendido básicamente y estaban utilizando esos mismos libros mojados para poder apoyar los plásticos y poder tapar y salvar los otros libros que todavía no se habían mojado pero lo que más me llamó la atención fue que la gente no se iba la gente no se iba para sus casas o sea yo pensaba si estaba lloviendo así de fuerte si estaba organizando si estaba cayendo un diluvio sobre la ciudad lo más sensato hubiese sido que la gente se retirara a sus casas pero no había gente que se mantenía en las filas de los autores que estaban firmando la gente no se iba así que fue un San Jordi que no voy a olvidar jamás no solamente por ser mi primer San Jordi sino que también por toda esta experiencia apocalíptica porque pude desvirtualizar a un montón de gente de verdad muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí a las chicas que me recomendaron libros a Jan por todos esos saludos por las recomendaciones de las librerías Jan las visité fueron hermosas gasté mucho dinero comprando libros pero no me importa nada estaba así básicamente no me importa no me importa no me importa no me importa y compraba libros porque de verdad que amé muchísimo la experiencia y bueno pasemos ahora a lo que estoy segura que ustedes quieren ver que es ver qué libros me traje de esta experiencia de San Jordi en Barcelona este año 2022 voy mostrándoles qué libros fui comprando según los días y también los stand porque no solamente compré libros el día 23 sino que también compré los otros días que estuve allá lo primero que compré fue apenas llegué el día viernes paseando por la ciudad me encontré con el corte inglés que es un edificio gigante sin embargo comencé por lo peor pero no importa porque comenzar por lo peor también significa que todo lo demás va a ser tremendamente maravilloso y así realmente fue y de todas maneras encontré estos dos libros que me encantan y que tenía muchas ganas de tener quiero decir son dos libros de Stefan Svay el primero de ellos es Mendel el de los libros que es un libro que deseaba tener hace muchísimo tiempo que deseaba leer justamente porque siempre que leía acerca de Stefan Svay lo nombraban como uno de los libros más conocidos como de sus historias más conocidas es de estas ediciones de acantilado y como les digo me llamaba mucho la atención por la figura de Mendel de esta persona que está obsesionada con los libros y que tiene una memoria tremenda para poder recordar todos los detalles de cada uno de los libros y el otro libro que compré en el corte inglés fue Una boda en Lion también de Stefan Svay también de la edición de acantilado y este me llamó mucho la atención por la sinopsis no lo había no lo conocía básicamente pero en este viaje a Barcelona creo que la figura que más se repitió que el autor que más nombré o que más me nombraron fue Stefan Svay así que por alguna razón ahora deseo leer todo lo de este autor deseo tener todos los libros de este autor así que voy a ir recopilándolos quiero decir cada uno me llama mucho la atención y bueno obviamente quiero ir contándoles de qué me ha ido pareciendo cada uno de estos libros así que estos fueron los primeros que compré como les digo en el corte inglés el primer libro que compré ese día sábado fue Adiós Señor Chips de James Hilton en el stand de Trotalibros y como les contaba este libro lo compré para poder asegurarme un ejemplar ya que no sabía cuántos ejemplares quedaban realmente en el stand de Trotalibros y como el ilustrador que es Jordi iba a estar firmando libros quise asegurarme aquí está la ilustración lo pasé a comprar directamente en la mañana así que este fue el primero que compré luego a las 11 compré otros libros más en Trotalibros que los voy a traer para acá Vera de Elizabeth von Armin este libro no estaba muy segura de si comprarlo o no comprarlo uy que esto se me cae o no comprarlo porque había leído reseñas sobre Vera que me llamaban mucho la atención y por supuesto que esta premisa de que es como con burrascosas pero escrito por Jane Austen que siempre lo mencionaban en la editorial me llamaba la atención pero al leer algunas reseñas también me di cuenta de que tiene un contexto psicológico que es bastante potente en la novela y como yo estoy con este tratamiento psicológico por el tema de la ansiedad no sabía si me iba a afectar o no me iba a afectar en mayor o menor medida pero hablando con Marisa y hablando también con bueno hablando con Marisa sobre la trama me dijo que no era probable que me afectara porque también tenía un tema que no iba como en esa línea y también hablando con Alejandra me dijo me dio un consejo súper bueno que fue como pero bueno cómpralo ahora y lo puedes leer cuando termines tu tratamiento o puedes leerlo no sé a finales de año cuando te sientas mucho mejor mucho más fuerte así que bueno lo compré siguiendo el consejo de Alejandra y lo tengo en mis manos y les puedo decir chiquillos que la edición es hermosa también compré Los chicos de Tony Sala este libro tenía muchas ganas de leerlo desde que salió en la editorial incluso lo había pensado en comprar por Amazon sin embargo por alguna razón no lo compré en su momento me llama la atención por la trama también porque es el único autor vivo que tiene la editorial creo que leer a un autor catalán es muy interesante porque no he leído nunca nunca literatura catalana entonces poder leerla traducida al español creo que es un trabajo fantástico que ha hecho Jan así que vamos a ver qué tal y otro libro que compré en la editorial compré varios libros fue Soledad de Víctor Catalá este libro lo tenía sumamente apuntado me llama mucho la atención por la trama todos los libros de Trota Libros editorial me llaman la atención porque encuentro que tienen una trama muy interesante siento que no son libros superfluos que no son libros que voy a leer una sola vez y después voy a olvidar de qué se trataron sino que van a ser libros que se van a ir siempre conmigo que van a continuar su historia y que van a siempre los voy a estar recordando y bueno otro libro que compré el último que compré en la editorial o sea en el stand fue Canción del ocaso de Lewis Gracis-Gibón también este libro lo tenía sumamente notado porque vi la reseña de María y también había visto otras reseñas y este libro bueno está firmado por Jan tiene una pequeña dedicatoria y por cierto en la editorial en Trota Libros me regalaron dos bolsitas me regalaron la bolsita de hielo y me regalaron la bolsita de Soledad de Víctor Catalá que aquí está que estas eran las bolsitas que hicieron especial para Navidad y eran algunas que quedaban así que muchas muchas gracias Jan y Marisa por ese día que de verdad lo pasé fantástico conversando con ustedes luego me fui al stand de Alba Editorial y como ya lo supondrán me volví loca tremendamente loca fue muy gracioso porque dimos una vuelta y llegamos a un stand y yo empiezo a ver libros que me llamaban la atención y como que me empecé a dar cuenta de que eran varios libros que me llamaban la atención y que eran de Alba pero no me di cuenta de que era el stand de Alba hasta que Alberto me lo dijo como por qué no reacciones así como tan no sé como que pensé que tu reacción iba a ser diferente conociendo el stand de Alba y yo así como este es el stand de Alba y fue como si ahí dice y yo así como que que inserté meme de gatito porque de verdad que me volví loca entonces ahí empecé como mira este mira este mira este libro mira este libro los quiero todos evidentemente no los compré al tiro porque era temprano pero sí volví después de las 11 a comprar más libros estos y otros más que tengo ahí el primero que compré bueno que les voy a mostrar es La hijastra de Caroline Blackwood me llama mucho la atención he visto reseñas de este libro lo tenía en mi lista de deseos dependientes hace mucho tiempo así que por fin lo tengo acá además compré Ritos funerarios de Hannah Ken este libro me llamaba mucho la atención hace mucho tiempo lo conversé también con Alicia Alicia me decía de que también le había gustado mucho esta autora y que gracias a este libro tenía pendiente otros dos títulos de la autora que ella se compró en ese momento ya les contaré qué tal si es que me gusta o no para compartir opinión con ustedes y por supuesto estos fueron libros que me sorprendieron porque no sabía que existían en esta editorial de Alba son la colección completa de los poemas o la poesía de las hermanas Bronté el primero es la poesía completa de Anne Bronté yo de verdad que jamás había visto estas ediciones me encantan están en español e inglés es una edición bilingüe me encanta la edición súper súper linda si bien yo no leo tanta poesía como eran las hermanas Bronté ustedes saben que yo las amo y que debo tener esta colección Emily Bronté poesía completa Emily mi autora favorita así que aquí está y por último Charlotte Bronté poemas de Correl Bell le pusieron acá que era como su seudónimo así que este también lo compré porque no podía comprar solo dos tenía que comprar a las hermanas completas sí, obvio y el último libro que este sí que se vino casi al último porque me tenían como el pedido apartado entonces era como denme un momento más para ver qué otras cosas quiero comprar este fue el último que agregué que fue Sueños Olvidados y otros relatos de Stephen Spey Stefan Spey perdón y son una serie de relatos de este autor donde vienen por ejemplo Sueños Olvidados La Estrella Sobre el Bosque Historia de la Penumbra Angustia La Colección Invisible Confusión de los Sentimientos y Mendel el de los Libros que es el mismo que yo les mostré quiero decir de Nante así que compré este para ahorrarme también encontrarlos los otros en acantilado que puede ser que no los encuentre siempre todavía quedan libros de Alba Editorial estos son los libros en tapadura aquí lo conversé con Pino lo conversé con Manuela si es que no me equivoco y con la Ale pero a la Ale no le gustó tanto este libro pero a Pino sí le gustó mucho aunque me hizo igual un par de recomendaciones bueno estoy hablando de Middlemarch de George Elliot me compré esta edición tapadura y estoy demasiado en love estoy muy happy ya quiero leerlo ya quiero visitarlo y conocer de qué se trata no le he ido nada de George Elliot entonces Pino me decía que es un libro bastante tranquilo que es un poco lento pero que hay que leerlo con mucha calma y que de verdad es un libro muy bueno y otra edición este fue un lojito aquí Alberto me dijo Angie cómpratelo si a ti te gusta cómpralo se trata de Ana Karenina de Leon Tolstoy en esta edición de Alba Mayor que es la obviamente también empastadura este es un lojito también porque yo ya leía Ana Karenina pero a mí me encantó me encantó esta obra encuentro que es un autor fantástico y con Ana Karenina también lo demuestra no sé me encantó y tengo este libro y estoy súper súper happy siempre he querido las ediciones de Alba en tapadura la joya de la corona chiquichas yo iba con un objetivo muy claro a San Jordi que era básicamente comprar este libro esta edición porque es uno de mis retos y además lo quiero leer necesito leer este libro como les decía Leon Tolstoy es uno de los autores que más más me gustan y quiero leer quiero saber de qué se trata esta obra una de sus obras más conocidas así que compré el estuche de guerra y paz de Leon Tolstoy en esta edición de Alba Mayor que es también la edición en dos tomos en tapadura de esta historia tan tan conocida y también tan alababa es mi reto para este año 2022 así que espero leerla yo quería leer esta edición no quería otra edición así que estoy muy contenta por haberla encontrado y bueno así que aquí ya la tengo y de verdad que estoy súper súper happy muy contenta y la gente de Alba Editorial hacía regalitos también cuando la gente compraba a mí me regalaron esta agendita que dice Tolstoy le regalaban también tote bags tenían tote bags de clásicos a mí esta de yo leo clásicos muy muy bonita acá tengo una abierta son dos diferentes esa es una y otra tote bag que me regalaron fue esta de la colección pequeña y grande que es donde sale Agatha Christie y es muy muy bonita así que me fui con regalitos también y bueno también el día sábado 23 pero por la tarde fui a una librería que me había recomendado Jan que les voy a dejar el nombre acá porque no recuerdo exactamente yo le digo librería Finolis pero no se llama Finolis se llama lo voy a buscar mejor Finestres en la librería Finestres compré también otro poco de libros esta librería es muy muy bonita está también construida dentro de una iglesia sin embargo tengo que decirles chiquillos que la librería dominicanen del cual les hice un reel en mi instagram lo posteé es mucho más linda en fin pero en la librería Finestres o Finolis como piensa mi mente compré otros libros que quiero mostrarles el primero es Mi madre y la música de Marina Etzbietaib no o sea su apellido impronunciable me llamó mucho la atención cuando estuve buscando qué otros libros había traducido Selma Ansira que también ha traducido libros de León Tolstoy y apareció esta autora vamos a ver qué tal esta nueva autora porque yo de verdad que no la conocía y si me gusta obviamente quiero leer algo más de ella encontré también la sonata de Croucher de León Tolstoy en esta edición de Alianza Editorial tenía muchas ganas de leerlo algo que me gusta de la Finolis es que tiene estas tarjetitas donde dice Finestres librería y sale como ahí como son como estas tarjetitas de préstamo todos los libros la traen tengo ganas de leer toda la colección todos los libros de León Tolstoy así que me estoy haciendo mi pequeña colección de este autor encontré un librito que es para el club de lectura porque obviamente me fui también con este objetivo de poder encontrar libros para que correspondían al club de lectura ya sea en el segundo semestre y compré Todo se desmorona de Chinua HB que va a ser libro para el segundo semestre no recuerdo exactamente en qué mes ah sí lo vamos a leer durante el mes de julio para el Black History July de Trotalibros y ese es el único spoiler que voy a hacer sobre los libros del segundo semestre ya se viene un video de esto y sí así que ojalá es que me guste he escuchado muy buenas reseñas de este primer libro sé que es una trilogía así que veremos qué tal y encontré un librito de la Svetlana Aleksevich que es El fin del Homo Sovieticus un libro que vi si no me equivoco en el Bookshelf Tour de Jan del canal de Trotalibros y no sabía que había sacado un nuevo libro esta autora a mí me gusta mucho y he leído varios libros de ella obviamente bien espaciados en el tiempo porque siento que son bastante fuertes las temáticas que va tocando y este me llama mucho la atención también es de la editorial Alcantilado me encantó me gusta mucho esta editorial así que lo encontré y fue como pum directo a este libro lo tengo que tener así que aquí está otro libro para el club de lectura fue Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez así que aquí lo compré y sí tengo ganas de leerlo porque hay mucho hype con Mariana Enríquez ojalá me guste y este fue un libro que tenía hace muchísimo tiempo en mi lista de libros que quiero leer se trata de una biografía y es Infernales la hermandad Bronté Charlotte Emily Anne y Branwell que es el hermano de Laura Ramos este libro lo andaba buscando desde que teníamos el Dear Classics con alguna de las chicas lectoras pero no lo encontraba nunca en físico en Chile creo que nunca llegó así que lo tenía solamente en digital y se me ocurrió preguntar y lo tenían así que me lo compré y estas fueron las compritas en Finolis perdón en Finestres en la librería Finestres me encantó Finestres solamente tengo el reclamo de que la cafetería falta un poquito más de café pero muy muy bonita y bueno esas fueron las compras del día sábado el día domingo estuve descansando en cama y el día lunes salimos nuevamente a recorrer y en este recorrido compré obviamente más libros visitamos La Central que es una librería muy muy bonita que hay en Barcelona en la calle Mallorca me encantó bueno tienen tres librerías o sea tres sucursales la sucursal de la calle Mallorca que fue la que visité me encantó tiene un café donde pude descansar donde pude leer un ratito y que es muy muy agradable para salir de este ruido del del toda la locura que hay en Barcelona leer en ese café fue súper agradable y bueno compré libros obviamente compré tres de William Shakespeare que no andaba buscando pero que quizás en mi interior hace tiempo que quería leer algo de William Shakespeare aquí están de la editorial Alianza compré La Tempestad que es mi obra favorita de William Shakespeare porque es la primera con la que me acerqué a este autor cuando era lectora de biblioteca y nunca tuve una edición de La Tempestad así que aquí está la quiero releer nuevamente y quizás hablarles de ella acá en el canal compré además El Mercader de Venecia obra que no he leído todavía así que vamos a ver qué tal y compré Hamlet que es mi desafío también para este año porque quedó pendiente del año pasado así que vamos a ver qué tal si es que me gusta o no me gusta otro libro que encontré es La Central y que no se me había ocurrido buscar libros de esta autora fue Sula de Toni Morrison que es una premio Nobel de literatura de esta autora ya leí Ojos Azules y me encantó muchísimo así que al encontrar esta novela me llamó mucho la atención habían otras más de la autora pero esta es como la que más me sonaba así que me la quise traer también yo creo que lo voy a estar leyendo durante el mes de julio así que les voy a estar contando qué tal compré además Parentesco de Octavia Butler que es nuestra lectura para el mes de mayo en el Nel Club de Lectura así que si quieren unirse les dejo toda la información abajo en la caja de la descripción y compré otro libro de Trotalibros editorial este es un libro con el que me quedé quizás con las ganas de comprarlo en el stand y apenas lo vi fue como ok, lo quiero y se trata de Rostros en el agua de Janet Fram o Frame no sé cómo se pronuncia este libro por lo que me comentó Marisa con lo que estuvimos conversando ese día en el stand este libro sí tiene también una carga más psicológica donde habla sobre hospitales mentales y cómo la autora o perdón cómo la protagonista está ingresada en un hospital de esta clase así que lo quiero ir leyendo con mucho cuidado para ver si es que despierta algo en mi ansiedad o no y el último libro por fin es un regalo por San Jordi de parte de Alberto sí y se trata de La Miranda del Ángel de Thomas Wolff este libro también es de Trotalibros es la última publicación que ha sacado esta editorial independiente y por lo que he escuchado leído es una de las mejores obras de Thomas Wolff yo no he leído nada de este autor previamente pero dicen por ahí que también tiene como una mezcla de 100 años de soledad un poco como ese tinte y vi el otro día una entrevista que le hicieron a Jan y donde comentaron sobre este libro así que ya no tengo no me siento tan intimidada a leer este libro creo que va a ser una muy buena lectura le tengo mucha fe a este libro también me lo recomendó Jan dentro de la conversación así que nada espero que me guste mucho y espero hablarles de él próximamente en el canal y también obviamente en Instagram y ver qué tal si es que Thomas Wolff es para mí o no si ustedes han leído más obras de este autor por favor recomiéndenme otros libros de él voy a investigar porque sinceramente no conozco nada de este autor no sé quién es así que con este libro me han abierto básicamente como una mirada a un autor nuevo y eso a mí me fascina bueno con todos los otros de Trotalibros también me pasa lo mismo así que estoy muy feliz y además que fue un regalo así que para mí es mucho más especial este libro y bueno esas fueron todas mis compritas y regalos del día de San Jordi o del día internacional del libro ah se me queda algo en el tintero un minuto les presento a Jordi el dragoncito de San Jordi mi nuevo peluchito así que quien me va a acompañar próximamente en los vídeos yo creo si me quieres acompañar Jordi yo creo que sí también fue un regalo muy especial así que por el día de San Jordi evidentemente así que con Jordi vamos a despedir este vídeo queremos agradecerles a los que se quedaron a verlo sé que va a estar muy largo generalmente no hago book haul porque ustedes saben que no me gustan mucho pero tenía tantas ganas de mostrarles los libros que me compré tenía muchas ganas de hablarles sobre San Jordi sobre mi experiencia a pesar de que ya haya ido a un San Jordi definitivamente me voy a repetir el próximo año si es que estoy acá o donde esté voy a intentar ir nuevamente a otro San Jordi porque me pareció una experiencia hermosa de verdad que estoy todavía con ese hype de haber ido de haber conocido a gente de haberme sentido tan confiada con las chicas de haber sentido con esa cercanía estoy muy muy contenta hace tiempo que no iba a eventos literarios y eso me tiene súper súper feliz así que bueno dejo el vídeo hasta acá muchas gracias por haberlo visto si quieren seguirme en redes sociales van a estar abajo en la caja de la descripción díganme en los comentarios qué libro les gustaría que leyera primero o claro para poder hacer alguna reseña o algo por el estilo así que bueno con Jordi nos despedimos y esperamos verlos en un próximo vídeo adiós bye